Estrellas de la Danza Permite exponer nuestro trabajo para compartirlo y que los demás lo vean Clases magistrales Hagan danza pensando en el público Charlas Te permite echar una mirada a lo que está sucediendo en los escenarios internacionales Y talleres En general es muy importante dar espacio a los coreógrafos independientes Festival Internacional de la Danza de la Ciudad de México 2022 Nuevos episodios Sábados, 18.30 horas ¡Gracias!